Alarma en Italia tras el primer muerto por coronavirus un italiano de 78 años. Hay otros 17 positivos en Lombardía y Beneto. Cerca de 50.000 personas permanecen aisladas en 10 pueblos de Lombardía, donde el gobierno regional ha cerrado escuelas, edificios administrativos y bares y restaurantes durante una semana. El ministro adoptado acaba de hacerse público una nueva regulación que dispone la cuarentena y el aislamiento obligatorio para todos aquellos que estuvieron en contacto con estas personas que dieron positivo. Este muerto en Italia es el segundo en Europa por el COVID-19 tras el fallecimiento en Francia de un turista chino de 80 años. La OMS no oculta su preocupación por el avance de la enfermedad. Nos preocupa la cantidad de casos sin un vínculo epidemiológico claro, como el historial de viajes a China o el contacto con un caso confirmado. También nos preocupa el aumento de casos en la República Islámica de Irán, donde ahora son 18 casos y cuatro muertes en los últimos dos días. Tales noticias obligaron este viernes a las autoridades iraquíes a tomar precauciones en Nayyaf y otros aeropuertos. Este mismo viernes, además, el Líbano e Israel confirmaban su primer caso de coronavirus en su territorio. El positivo en Israel es un israelí que voló a casa desde Japón, donde había estado en cuarentena en el crucero Diamond Princess.